Un atleta más del municipio de Santiago, pero ahora de la disciplina de remo, se agregó a la lista de finalistas de los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Kenya Lechuga avanzó ya la final de la prueba de un par de remos cortos en la modalidad de peso ligero, distancia a 2.000 metros en el centro panamericano de remo. La becaria del Instituto Estatal del Deporte pasó en segundo lugar en su hit eliminatorio con un tiempo de 7 minutos y 53 segundos, mientras que la representante de Estados Unidos, Mary Jones, lo hizo en primero en el hit eliminatorio con 10 segundos menos que la mexicana. Lechuga tiene su centro de entrenamiento en la casa de bote de remo y canotaje del INDE y el miércoles estará a la final de los 2.000 metros. Para Radio y Televisión Ovalión Informa, Valeria Reina.